Compañero Salvador Allén del mar, allén del tiempo, tú regresarás, corazón del pueblo, en ala de canción, ha de volar tu voz, en bala de cañón, de uno en uno en dos, allén del cielo, allén de tierra, tú regresarás, varonía chilena, hermano, 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 de uno en uno en dos, ha de correr tu voz de americano. Tú te salvas, Salvador Allén del fuego, allén del viento, tú regresarás, tú nunca has muerto, de cabeza en cabeza, de uno en uno en dos, ha de volver tu voz, si tú entereza, allén del niño, allén del hombre, Tú regresarás en cada nombre, de pena en pena en pena, de uno en uno en dos, ha de vivir tu voz, patria chilena, allén del rico, allén del pobre, tú regresarás dentro del cobre. Allén del rico, allén del pobre, tú regresarás dentro del cobre. Allén del rico, allén del rico, allén del pobre, tú regresarás dentro del cobre. Allén del rico, allén del pobre, tú regresarás dentro del cobre. Allén del rico, allén del rico, allén del rico, allén del rico.